jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal este top a que nuestro canal se pon fue a que nuestro canal esté en lo alto señores miren muchas cosas pasando muchas cosas súper interesantes vamos de inmediato con las noticias pecantes así que póngase cómodo e iniciando una vez con mami king con mami king quien le entró a mami jordan le entró como la conga a mami jordan señores le dijo a taculito verde le dijo ella en este sentido entonces vamos a escuchar esto dale ahí pues está quedada la sacando el apartamento por el lito que hizo con la caja la caja cd del gobierno que el mario de ella era político ay te manteló el mismo ario sin darse cuenta y me moriré ese vídeo de que pensando que la otra gente y la caja eran del mario ya tú sabes y la sacó de ella y se quedó a pie sin huevo y sin nada y quién le va a pagar no 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 papi no entonces 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 digo de ella que me lo dijo pero la tipa está quedada la sacando coño qué vaina qué vaina qué vaina mami king dice todo eso porque ella y mami jordan han estado tirándose una a la otra tú me dice yo te digo entre otras cosas de hecho mami jordan criticó criticó la guagua de mami king la nueva guagua que ella adquirió ella comenzó a criticar a que eso es una guagua china que eso se queda de ahí ahí entre otras cosas comenzó ella hacer y ya ustedes saben que por ahí comenzó el fogueo por ahí comienza básicamente todo porque digan probar que hay esta vaina pero pero qué es esto pero qué es esto y estamos viendo ahí estamos viendo que de cierta manera de cierta manera y uno ve este tipo de cosas y uno lo que uno lo que tiene como que reírse uno lo que tiene como que reírse porque es verdad de verdad cuando uno ve esto esto así qué es esto pero qué pasa y mami king le había dicho como dos o tres cositas a la piri también pero ya siguió también diciéndole a mami jordan me aquí un dolor con la guagua china pero me la compré yo no como tú que te mudaste donde vive gente decente y fue porque un viejo te pudo porque tú no tienes con qué pagar eso yo si tengo lo mío china y chile y por mis papas con una mujer que no tiene eso mija ustedes ustedes ninguna pueden conmigo pueden hablar lo que quieran ustedes tienen el vehículo 2000 y 2020 la mía es 24 ahora comprarla tú ahorita ese viejo se harta de ti y te quedas sin casi sin agua lo mío nadie me lo quita la cara diablo me llamó la cara le dijo la cara la llamó la cara señores la pudo la cara señores pero sí sí y bueno querían sonar y la sonaron quién les habla quién pero esto lío esto lío esto lío yo lo que sé que si esas dos mujeres si esas dos mujeres se encuentran si esas dos mujeres se encuentran se van a dar hasta con el cubo del agua se van a dar señores hasta con el cubo del agua porque porque señores de verdad yo veo como que que ya están que ya están tú me dices yo te digo diciendo entre otras cosas y de verdad de verdad yo lo que veo es que yo lo que veo es que de cierta manera de cierta manera ella 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 si ya termina viéndose si ella se ve en la cara se van a dar un demode se van a dar un demode mira qué pasa la piri había dicho esto el mamikín había dicho esto la piri escuchen amiga amiga te voy a decir yo cuando te vea que yo no ando en controversia ando con un bate que tiene el nombre de ustedes dos he llamado a mamikín mamikín tú eres una mujer la piri es un hombre no te pongas a ofrecer golpes porque si pasa cualquier altercado legalmente tú te pusiste a provocarla ojo piri con eso no te digo que busque problemas ni nada yo te voy a decir algo que no la provoca yo te voy a decir algo estas mujeres del medio tienen un relajo con los pájaros tienen un relajo con los pájaros que quieren venir y que afronte a los pájaros que yo te voy a dar enfréntate a una mujer plántatele mami jordan cuando mami jordan te dice a ti ve mamodano ay porque soy un hombre que tú sabes que caigo preso y si me diste con un bate llego a mi casa y busco el pilón y me doy dos yo misma dos pilonazos porque no también esta a la madre del dinero bueno está bien ahí la piri lo está cogiendo chilling y eso pero ciertamente hay que darle la razón a a la piri en esa parte y es que en ciertos aspectos yo veo estas mujeres retando a a a los hombres ah que esto que los señores al final que ustedes lo ven con peluca y de todo son hombres que tienen su 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 bim bim caen presos como hombres no hay que decir que entonces ustedes están provocando y demás después se arma el peo después se arma el lio y la vaina ah nadie fue ah no yo no se yo no se yo no se de eso entonces hay que poner la vaina clara hay que poner los puntos claros porque miren ahí todo lo que esta pasando pero bueno entonces seguimos vamos a ir escuchando pero espérate mami king tiene un cuerpazo espérate por lo menos lo que se ve no pero la verdad carina mami king tiene un cuerpazo si si carina me da permiso que te voy a enseñar dame ve es que no porque yo no se no porque yo no se es un video es un video es un video es un video eso es lo que quieren ver mami king ay pero que cuerpa espérate déjame ver es el que ya esta tirada de espalda ay yo quedo loca eso esta fuerte y ese mami king no no ese es roger king no ese es booger king mami que diferente ese es mami king booger king ya ay que ay que ya ay pero Ana pero te gustó pero te gustó atención booger king te voy a decir algo Ana le gustó el video cualquier colaboración o lo que sea tener los senos bonitos y todo como oño Ana oño a Ana como que se le hizo la 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 boca agua como se le hizo ella estaba ahí curando me imagino con un video que anda rodando por ahí de mami king con un video que anda por ahí eh de mami king dando dando con dándole al majapapa ahí con un pilón ella tenía una mano de pilón en su pilón no se si me entiende porque no quiero ser muy gráfico ella tenía una mano de pilón en su pilón no entendieron mami king ahí que de hecho yo vi este video anda por ahí todo ese video lo han mandado haciendo grupos haciendo vaina haciendo de todo telegram todo mami king tiene su si no me equivoco ella tiene su lifa entonces vamos a ir aquí vamos a ir aquí amiga 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 te voy a decir yo cuando te vea que yo no ando en controversia que tu vas a coger un motor y ella llega en su jetur y te dice ven piri te voy a dar una bola su que en su jetur esa es la marca esa es la marca la guagua jetur piri tu te montas real mándenme una gratis atención la gente jetur que me manden por lo menos una guagua para parque a la king tengo que hacerle fronteo a la manuquina yes rule oye le mandan una a la piri y pegamos la marca en rd normal si si atención los ejecutivos de jetur el nivel que necesita su marca es la piri atención burger king te voy a decir algo te voy a decir algo te reto a una carrera en la jetur para que la demos junta así que jetur solicitame que estoy la chica que tiene tu chica como en el espera eh ella no coge a cura ella no coge a cura eh eh la piri porque ella sabe que si se va de que de tu a tu de que enfrentar así donde nos veamos nos vamos a dar donde nos veamos nos vamos a dar que que esto que lo otro ella en automático ella en automático tiene toda tiene toda la de perder por eso es que ella se esta yendo por abajito por eso es que ella esta en modo cienciador porque ella sabe ella sabe ella sabe que no puede eh venir a decidir que no que esto aqui que esto ya no 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 ella va por abajito ella esta como como la vaina con silenciador con silenciador por abajito porque ella sabe que no puede tu sabes si ella viene y dice ay ven que esto que lo otro se la va a beber se la va a beber pero vuelvo y digo señores mami king una mujer y la pide un hombre ahora ese pleito que yo quisiera beber a mami king y a mami yorta dándose par de trompas dándose par de fotazos dándose ahí de verdad si es verdad que mami king es guapa si es verdad que tu eres guapa mami king mami enfrenta a mami jordan a la a la rata club a la rata club enfréntala aunque se sabe que mami jordan anda buscando nuevamente lo que es su sonido mami jordan anda buscando su sonido eh a como de lugar eso lo sabemos que ella anda buscando tu sabes ese son eh eso no hay que ser científico nuclear todo el mundo sabe que 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 mami jordan en en cierta parte como que esta media off como que esta media off como que esta media off como que esta media eh y y de cierta manera de cierta manera eh 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 que les digo yo creo y entiendo yo creo y entiendo que 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 todo 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 como no hay que usted se pone a calcular y tu le vas para atras para atras para atras para atras y un ejemplo un ejemplo tiene rato que nos suena eh esa muchacha tiene rato que nos suena mami jordan entonces eso es lo que ella esta buscando que ella esta buscando que ella esta buscando Buscando a alguien que le prenda ese sonido Buscando a alguien Buscando a alguien que de una manera u otra Vuelva y la prenda Vuelva y le de Ese pon No ama nada No ama nada Usted se pone acá Usted suma, reta y multiplica Y ahora mismo el sonido de Mami Jordan Está off Ella debe darle gracias a Mami King Que se la prendió Nada Jairo Comenta Jairo Comenta